En esta ocasión visitamos la Catedral de la Santa Muerte, y esta construcción lleva aproximadamente 17 años desde que se fundó, posiblemente sea cerca del 2003 cuando se inició. Un lugar extraordinario, emblemático y para algunos terrorífico. Aquí se venera a Agustín Malverde, así como lo dice su nombre a la Santa Muerte, Satanás, y en un futuro será incluido Heriberto Lascano, el Asca, ya que al día de hoy se encuentra en Remodelación, el Santuario de Malverde. Así es que acompáñenme, vean el video y denle like. Vamos allá. Tiene una cuestión del verbo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!